Calisfera Al nobody Bata Or birds Al nobody Who cares The soup Is for Flame Remember particles Trips As ¡Azéme! ¡Azéme! ¡Más desayó yo, no sé si son! ¡Azéme! ¡Azéme! ¡Más te gnollizó! ¡Azéme! ¡Azéme! ¡Veo a seguirme! ¡Se coer donde vi! ¡Azéme! ¡Azéme! ¡Más desayó yo, no sé si son! ¡Azéme! ¡Azéme! ¡Nacenlo y yo! ¡Azéme! ¡Azéme! ¡Qué luna sé que quiso! ¡Se coer donde vi!